Darlene Gentry, de 32 años, estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Darlene es una mujer atractiva, rubia y menuda. Yo la llamaba la mamá rubita. Pero cuando entró en un juzgado de Texas la mañana del 6 de febrero de 2007, su aspecto no era el único motivo por el que todas las miradas estaban centradas en ella. Esta madre de tres hijos iba a ser juzgada por asesinar a su marido, Keith. Cuando la miras no ves a una asesina. Parecía la reina del baile, pero solo hasta que vieron el vídeo. Se ve a Darlene con su pelo rubio, se ve claramente que es ella. Atrapadas. Darlene Gentry. Nacida en 1974. Darlene fue desde muy joven, una chica muy popular en la pequeña ciudad de Hanna de Cameron. Estaba en el cuerpo de banderas. Recibía a los militares que volvían a casa. Su personalidad cautivaba a quienes la conocían. Su belleza rubia no era ajena a su éxito. Darlene es rubia y medirá alrededor de 1,65. La mayoría de los hombres la consideraría muy atractiva. Keith Gentry era sin duda de esa opinión. Darlene y Keith se conocieron en la Universidad Politécnica de Texas, aquí en Guaco. Ella hacía un curso de auxiliar de odontología. Él una maestría en soldadura. Keith, nacido en la pequeña ciudad de Robinson, Texas, tenía muchas cosas en común con Darlene. Y no tardaron en congeniar. En lo primero que me fijé fue en sus ojos. Eran preciosos. Era un hombre apuesto. Ella parecía totalmente prendada de Keith. Hacían todo lo que él quería. Salíamos juntos e íbamos mucho a bailar. Solíamos ir a Fort Worth a beber y a pasarlo bien todos juntos. Pero cuando Darlene se graduó en 1997, su relación atravesó un mal momento. Él se comportaba como muchos hombres, quería seguir saliendo y divirtiéndose. Y yo ya estaba preparada para sentar la cabeza, así que nos separamos. Darlene se fue a Dallas a trabajar en una clínica dental. Trabajó en aquella clínica hasta que le robaron el coche en Dallas y decidió regresar a casa. También decidió volver con Keith. Se encontraron en un baile. Empezaron a hablar y a partir de entonces volvieron a salir juntos. Eso nos alegró mucho. Darlene nos caía bien. Nos parecía una buena chica para él. Keith también era de la misma opinión. Decidido a no dejarla escapar por segunda vez, en 1999 le pidió que se casara con él. Darlene le dijo que sí. Fue la típica boda tejana. Hicimos una barbacoa con baile. Lo pasamos bien. Fue fantástico. Me alegró ver que se casaba y sentaba la cabeza. Tras la boda, Darlene volvió a la universidad para obtener el título de enfermería. Mientras Keith conseguía un trabajo como asistente de ingeniería en una compañía eléctrica. Estaba fuera de la ciudad casi cuatro días a la semana. Solo libraba viernes, sábados y domingos. Con sus vidas encauzadas, los recién casados se construyeron una casa cerca de la de los padres de Keith. Y empezaron a llenarla de hijos. Tuvieron a los tres chicos uno detrás de otro. El primero nació en 2000, seguido por el segundo que nació en 2003 y el tercero en 2004. Con sus tres hijos, un nuevo trabajo de enfermera y un marido que se pasaba la mayor parte de la semana fuera de casa. Darlene estaba muy ocupada. Por suerte, los padres de Keith estaban cerca. Su casa estaba al lado de la de sus suegros y le resultaba fácil dejar ahí a los niños. Mi mujer solía pasarse todo el día con los niños. Finalmente Keith consiguió un empleo más cerca de casa. Encontró un trabajo de nueve a cinco. Un trabajo de oficina más sedentario de lo que le gustaría. En 2005 solo llevaban seis años casados. Pero en su matrimonio empezaban a aparecer algunas grietas. Si alguien dice que el suyo es un matrimonio perfecto, miente. Se veía que tenían muchos problemas. No parecía que fueran felices. Keith no era feliz. Aunque Keith parecía decidido a seguir adelante. Keith les dijo tanto a ella como a sus padres, no pienso dejarla. Y nunca lo haría. Al menos no por voluntad propia. Poco después de las seis de la mañana del 9 de noviembre de 2005, la centralita de 911 de Robinson, Texas, recibió una llamada. Era Darlene. Por las palabras de Darlene se infería que acababan de disparar a Keith. La mañana del miércoles 9 de noviembre de 2005. Waymon, suegro de Darlene Gentry, había salido de casa a recoger el periódico cuando vio unos coches de policía llegando a la casa de al lado. Eran las seis y cuarto cuando vi los coches de policía llegando a casa de Keith. Waymon corrió hacia la casa de su hijo. Les pregunté qué había pasado y me dijeron que me quedara en mi jardín. Le dije que en casa vivía mi hijo. Es igual, quédese en su jardín. La policía acordonó la casa. Fuera, justo al lado de la puerta, hicieron un descubrimiento inusual. Una de las primeras cosas que vi fue un alijo de armas fuera de la casa. Algo que me pareció bastante extraño. Dentro, la policía encontró a Darlene todavía hablando por teléfono con la operadora del 911. Con los micrófonos del coche grabando, los agentes que estaban dentro de la casa interrogaron a Darlene sobre el agresor. Momentos después llegó una ambulancia. Waymon Gentry esperaba ansioso en su jardín mientras los paramédicos trasladaban a su hijo. Vimos como lo sacaban de la casa en una camilla totalmente entubado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que había pasado algo. Keith Gentry había recibido un disparo en la cabeza. Estaba vivo, pero agonizante. Mientras la ambulancia lo trasladaba al hospital, la policía intentaba aclarar lo que había pasado. Me avisaron de que se había producido un allanamiento de morada. Pero no había señales de que se hubiera forzado la puerta de entrada, ni la cerradura del armero que parecía haber sido el objetivo de los ladrones. Tiene un frontal de cristal, no estaba roto. Quien lo hizo, cogió las llaves de encima del armero y lo abrió. Dada la escasez de pruebas, los agentes hablaron con la única testigo, Darlene. Le pregunté si podía acompañarme a la comisaría para hablar conmigo e intentar averiguar quién podía haber hecho algo así. En un principio pensé que lo mejor era ayudarles en todo lo que pudiera. Una vez en la sala de interrogatorios, Darlene narró los hechos anteriores a su llamada al 911. La señora Gentry me dijo que sus hijos se habían puesto enfermos esa noche. Los tres niños estaban levantados. Yo intenté que no alborotaran. Fuimos a la habitación del mayor y nos pusimos a ver la tele. Finalmente los niños se durmieron. También Darlene. Le dijo a la policía que seguía en la habitación de los niños cuando se despertó a las seis de la mañana. Mi hijo pequeño llegó gateando hasta donde mí y me di cuenta de que teníamos que levantarnos. Salí de la habitación y empezamos a prepararnos. Fue entonces cuando, según su propia explicación, Darlene vio el armero abierto y vacío. Le gritó a Keith una vez para que se despertara porque el armero estaba abierto y volvió a gritarle. Como Keith no respondía, Darlene entró en la habitación. Va a despertar a su marido y oye que éste emite unos sonidos extraños. Cuando se acerca más a él, ve que hay sangre en la cama. Es entonces cuando llama al 911. Unos minutos más tarde llegaron los primeros policías. Le preguntaron si había hecho algo para intentar ayudarle y dijo que no, que no lo había tocado. Teniendo en cuenta que Darlene era enfermera titulada, a la policía le extrañó el hecho de que no hiciera nada para ayudar a su marido agonizante. Hasta una persona sin conocimientos de medicina intentaría ayudar a su marido si éste estuviera herido. Pero ella no hizo nada. Darlene se defiende diciendo que estaba conmocionada. No sé si estaba en una nube o en estado de shock. No sé qué me pasó. Mi única preocupación en aquellos momentos eran los niños. Mientras Darlene estaba siendo interrogada por la policía, el detective O'Connor recibió una llamada del hospital con malas noticias sobre el estado de Keith Gentry. El disparo que había recibido le había provocado la muerte cerebral. El detective cortó el interrogatorio y llevó a Darlene al hospital para que firmara el consentimiento para desconectarle de la máquina que lo mantenía con vida. En ningún momento la vi desmoronarse. Tenía los ojos húmedos y se lamentaba, pero no parecía especialmente afligida. Esa misma tarde, Darlene volvió para terminar su interrogatorio. Para entonces, la policía ya la consideraba sospechosa de asesinato. Aunque los niños confirmaban que había dormido en su habitación, otras partes de su historia eran menos sólidas. Un ladrón jamás disparará contra una persona a menos que lo atrapen infraganti. Y era obvio que nadie lo había descubierto porque el señor Gentry seguía en la cama, con la cabeza en la almohada. Es más, quien hubiera intentado robar las armas de Keith tampoco parecía desearlas tanto. Las armas aparecieron en la parte delantera de su jardín, cerca de la casa, y estaban bien ordenadas. No tiene sentido olvidarte de algo por lo que has matado a una persona. Darlene se dio cuenta de que el detective que la interrogaba buscaba algo más que información. Quería una confesión. Me dijo, sea lo que intenta jugar. Me estaba acusando directamente de haberlo hecho yo. Entonces dije, creo que necesito un abogado. Mientras tanto, la policía había hecho un inventario de las armas de Keith. Estaban todas menos una. Un viejo revólver del que tuvieron noticia gracias al padre de Keith. Era un revólver de nueve disparos, del calibre 22, regalo del padre de Keith. Sospechamos que ese revólver podría ser el arma homicida. Sus sospechas quedaron confirmadas durante la autopsia de Keith. El forense recuperó la bala que lo había matado. La bala estaba demasiado dañada como para poder compararla con las balas del arma, pero era del calibre 22. La mañana del viernes 11 de noviembre, los policías que investigaban el asesinato de Keith Gentry ya no se preguntaban quién, sino por qué. No pudimos encontrar ningún tipo de comportamiento negativo en él, ni asomo de malos tratos. Sin embargo, una llamada telefónica al agente de seguros de los Gentry parecía indicar un móvil. Tenía dos seguros de vida. Y creo que sumaban un total de 750.000 dólares. El 27 de noviembre de 2005, la policía solicitó a un juez de Waco una orden de detención contra Darlene por considerarla sospechosa de asesinato. Cuantas más pruebas buscaban para eliminarla como sospechosa, más evidencia se encontraban contra ella. A la mañana siguiente, 28 de noviembre, la policía de Robinson llamó al padre de Keith. Me dijeron que querían hablar conmigo, así que fui con mi mujer al ayuntamiento. Nos dijeron que iban a detener a Darlene y aquella noticia nos conmocionó profundamente. Darlene insistía en su inocencia y sus familiares estaban convencidos de que la policía se había equivocado. La ayudaron a reunir los 50.000 dólares de la fianza y esa misma tarde quedó en libertad. Estábamos convencidos de que ella no había hecho nada. A continuación, a Darlene le hubiera ido mejor si hubiese permanecido en la cárcel. Llamé a la policía de Robinson y les dije, no vais a creer lo que he grabado en vídeo. Cuando Darlene Gentry, madre de tres hijos, entró en el juzgado del condado de Macleanan el 6 de febrero de 2007 para ser juzgada por asesinato. Parecía confiada y tenía sus motivos. Desde el principio, nuestro principal temor era que se trataba de una rubita atractiva sin antecedentes criminales. La miras y no ves a una asesina. Quiero decir que parece una madre, una enfermera. No parece alguien capaz de matar a su marido. A pesar de su angelical aspecto, según la argumentación inicial de la fiscal, todo hacía apuntar que había sido ella la asesina. Tras analizar la escena del crimen, era obvio que ella había cogido el arma y le había disparado mientras él dormía y sus hijos estaban en la habitación de al lado. Según la acusación, posteriormente, Darlene sacó las armas de la casa, llamó al 911 y empezó a borrar sus huellas. Cuando hizo la llamada, realizó una explicación larga. En nuestro ámbito, a eso se llama enterrar la pista. Enumeró todos esos detalles antes de decir, han disparado a mi marido. La defensa argumentó que Darlene estaba simplemente conmocionada. El hecho de que no me desgañitara gritando no significa que no estuviera preocupada por lo que le había pasado a mi marido. Y según su abogado, el comportamiento frío y sereno de Darlene la convirtió injustamente en la única sospechosa de la investigación. Fue la única sospechosa de la policía y había muchas otras posibilidades. Al escuchar la grabación de la mañana en la que ocurrió todo, se ve como siete minutos después de la llamada, el primer policía con el que hablé ya dijo, algo no encaja. Ha sido ella. Teniendo en cuenta las pruebas, un jurado podría haber encontrado razonable esa argumentación. Era un caso circunstancial. No era un caso de esos en los que hay una concesión o un montón de testigos. El testigo estrella de la acusación ni siquiera tuvo relación con el caso hasta semanas después de la muerte de Keith. Era un conocido de los gentry llamado Robert Pavelka. El 7 de febrero subió al estrado y testificó sobre una llamada telefónica que había recibido de Darlene en noviembre de 2005, días antes de que fuera detenida. Quería comprar una casa si yo tenía alguna en venta. Quería mudarse para no tener que vivir en la casa en la que se había cometido el asesinato. Según su propio testimonio, Pavelka informó a Darlene de que no tenía ninguna casa disponible. Pero tenía un buen terreno si quería construir una. Le di la dirección del terreno. Llamó al día siguiente y me preguntó si el estanque venía con la tierra. Le dije que sí. Y ella me dijo que era fantástico porque Keith siempre había querido un lugar en el que sus hijos pudieran pescar. Pavelka le dijo al jurado que se reunió con Darlene unas semanas después de su detención mientras estaba en libertad bajo fianza. Seguía queriendo el terreno, pero no el estanque. Fuimos a la propiedad. Ella estaba dispuesta a comprarla y dijo trae un bulldozer y rellena ese estanque. Quería que rellenaran el estanque y por algún motivo Pavelka empezó a sospechar. Para entonces ya sabía quién era ella y de qué estaba acusada. Pavelka declaró que esa tarde llamó a un amigo del departamento de policía. Le llamé y le dije oye, puede que no sea nada pero ¿qué opinas de esto? Y él me dijo habrá que investigar. Para explicar lo que sucedió después la acusación llamó a declarar al ranger de Texas, Steve Foster. Primero quería el estanque, luego no lo quería. Lo primero que pensé es que había arrojado el arma al agua. Foster llamó inmediatamente a un equipo de submarinistas. Los submarinistas encontraron el arma unos 10 o 15 minutos después de meterse al agua. Era el revólver de calibre 22 de Keith. Pero los rangers, como explicó la fiscal al jurado, no se detuvieron ahí. Le dijeron al señor Pavelka que la llamara y le dijera que iban a secar el estanque. Pensamos que podía presentarse para intentar encontrar el arma. En tal caso, los rangers estarían preparados. Se apostaron entre los arbustos con una cámara de vídeo y esperaron. El 8 de febrero, la acusación hizo que el jurado visionara esa grabación. Se ve a Darlene con su pelo rubio. Se ve claramente que es ella. Está pescando, está pescando y pescando. Resulta obvio que está buscando algo. No pudo encontrarlo porque ya no estaba. Con la imagen de Darlene buscando el arma homicida fresca en la retina del jurado, la acusación terminó su trabajo. La atestada sala espera ahora oír a la defensa de Darlene, pero no la escucharían de su boca. Su abogado la aconsejó que no subiera al estrado. Si Darlene hubiera testificado en el juicio, habría tenido que responder a algunas preguntas que pienso que le habría costado responder. Nueve veces de cada diez, una vez que subes al estrado le dan la vuelta a todo y no te beneficia estar allí. Te perjudica más que te beneficia. ¿Qué podía hacer la defensa para contrarrestar el vídeo de los rangers? La respuesta, cuando le llegó el turno al abogado de Darlene, fue nada. Cuando se levantó y dijo que no tenían nada que decir, me quedé en estado de shock. Su abogado defensor dejó que el jurado se fuera a deliberar con esas imágenes en la retina. El jurado solo necesitó cinco horas para alcanzar una decisión. Encontraron a Darlene Gentry culpable de asesinato y fue condenada a 60 años de cárcel. La vieron a plena luz del día rebuscando en el estanque en el lugar exacto en el que habían encontrado el arma. Aquellas imágenes lo decían todo. Inmediatamente después del juicio, Darlene solicitó un nuevo juicio alegando que el juez no debería haber permitido mostrar las imágenes del vídeo. Aseguró que corrían rumores de que habían arrojado el arma al estanque. Quien fuera que arrojara el arma al agua consiguió volverme paranoica. El hecho de que la policía hubiera encontrado el arma en el estanque era irrelevante porque, en mi opinión, ya me tenían clasificada como la persona que había cometido el crimen. En aquel momento incluso ella se dio cuenta de que había cometido un error. Recuerdo que pensé que estaba cometiendo un error, que no debía hacer aquello. Quien cometió el crimen me tendió una trampa con la ayuda de la policía. Por eso estoy hoy aquí. Pero por lo que respecta a la familia de Keith y sus amigos es exactamente en la cárcel donde debe estar Darlene. Nos preocupaba que existiera la posibilidad de que saliera absuelta. Ella pensaba que a nadie se le ocurriría imaginar que aquella atractiva rubia madre de tres hijos podría hacer algo así. Y creo que ahora está exactamente donde merece estar. ¡Gracias!